bienvenidos a un episodio más de el manco se vuelve épico en este mapa noctown en nevada estados unidos duelo por equipos y voy a utilizar esto no esto no voy a utilizar ya sabéis la qvb el sw con el buscador de blancos el la empuñadura y el silenciador que es vital y ahora vamos a ir aquí al truco al hueco aquí de los francotiradores que siempre aparecen no lo pueden evitar tienen como obsesión por el agujero mi puntería no es muy buena pero bueno ya veis este aquí se ha adelantado me lo como y a ver cuando tengo que morir ya ya estoy tardando voy a sumar a este otro lado vamos a ver si vienen por aquí no 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 señores estos se saben yo voy a defender la posición no me voy a meter allí a tope contra ellos aunque en algún momento dado como ahora me parece se cambiará el respawn y me voy a liar pues ahora me vengo aquí campeando tranquilamente recargo y vamos a ver qué pasa aquí entonces este cae me asomo aquí estos francos tienen miedo vamos a ver esto se lo saben vale ya las partidas al principio de las partidas aquí la gente se tiraba a saco paco y era ya pues va teniendo la gente más cuidado yo me voy a mover porque creo que ha cambiado ya el respawn no lo tengo claro pero me parece que sí a éste le tengo que ya me voy ya me ha hecho el sanguinario del día ya está se acabó y esto es bueno con la última bala antes de recargar siete bajas ya sabéis que no voy a llegar a hacer 10 seguro vamos porque soy así el pringo ya aquí no veo me tengo que ir de aquí y la voy a la voy a la voy a pringar 11 más tengo la mandado la mierda está ya veis que me había quitado las rachas y se me había olvidado bueno me ha guarreado se ha evaporado el tío voy a poner esto aquí no va a servir para nada encima le pego dos tiros para ver si funciona esto no lo hay que cambiarlo tengo mover de sitio que está mal puesto es que no sé dónde colocarlo voy a dejar aquí en el pasillo pasa que va a cambiar el respawn me la van a reventar y a ver si consigo matar alguien que lo dudo venga vamos a ver aquí no hay nadie vamos aquí aquí el hueco tiene que venir no 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 me voy me voy ya están por ahí atrás me lo he flipado yo bueno 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 vale vale la puntería fantástica venga ala hay un tío con ametralladora me parece también madre mía no no que soy compañero soy compañero mira ha matado uno ya veis que ha matado uno en todo el rato eh la voy a no sé si cambiarla este ha caído también no sé qué hacer la voy a mover me voy a pringar ya veréis por moverla me van a aquí no aquí aquí no me cago en ahí mismo ala me voy no lo sabía encima me la han reventado soy un pringado en fin venga me asomo a ver dónde están ahora es cuando voy a pringar la ya está se foró con la ametralladora se ha vuelto loco no sé si es compañero es compañero ahí viene ahí viene venga no está sí venga uff 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 venga señores lo tenemos no dónde estoy estoy liado ya ya no sé dónde los tengo los tengo a un lado quería matar a este primero pero no pensaba que el compi va a estar más rápido bueno otro otro este me la va a liar no veo no veo un cara ojo lo tengo detrás es que no me entero no me entero no me entero compañero ahí gastando balas a lo loco y aquí está entonces ah macho ahora es cuando la voy a cagar ya veréis voy a morir 20 veces seguidas como siempre no se ha suído nadie bien por ahí viene alguien se asome se asome no me cago en la leche no te quedes ahí pegado en la vida escape no sé no le veo nos van a crecer detrás no veo nada estos están teniendo ya cuidado vale aquel se ha metido detrás del coche que es un lugar clave y luego cuesta con no sé por qué con la metrallera ligera cuesta he querido a pillar a estos dos ellos como se mueven bailar bailar una pena con lo bien que iba ya ya si me tengo que andar moviendo así ya está complicado encima me quedo en la mitad y ya la tengo y ahora sólo me quedo bueno esa no me la contéis venga vamos 68 55 no te creas tú que está la cosa fácil así cazo alguno más porque a este paso ahí ahí tiene que venir aquí a 122 si no 2 1 más bueno 75 57 partida rápida post y todo atacado venga vamos a ver la cámara de muerte final que creo que es mía efectivamente estos 2 1 s 1 por lo menos y aquí no sé si he matado a los dos no sé si los dos si no bueno pues hasta aquí ya veis no está mal campeando un poco pero bueno una partida más venga hasta la próxima